Hola, ¿cómo están? Espero que bien, ¿por qué a mí me va de la verga? ¿Qué? ¿En serio caíste en el tremendo clickbait que hice? Soy lesbiano, ¿qué? ¡Viva el porno! Pero por favor no cierren el video, hay algo muy importante que tengo que decir. ¿Ya venía? Y para que vean que no soy mala persona, les cuento una historia. Mi perturbadora historia inicia cuando yo era un inocente niño de 40 años. Yo me encontraba en mi hermoso cuarto mugroso de mierda, viendo en internet contenido de buena calidad y útil para mi aprendizaje. Hasta que llega mi santísima y hermosa madre que Dios me la cuide a decirme que la acompañe al supermercado. Yo le dije, ¿por qué no vas tú sola? Y ella me contestó. Dos, tres carajos de dificultad en tu vida. A ti no te faltó la escuela, no te faltó comida. Si la gente del Congo hubiera tenido tus oportunidades, estarían graduados de las mejores universidades. Si te llevo de excursión para la central africana, luego de ver la guerra sales cantando líricas cristianas. Luego de decir eso me metió unos tremendos putazos, así que no me quedo de otra que acompañarla al oxo de Don Shui. Mientras ella compraba los huevos y la leche, yo fui al puesto de comida para mascotas y luego vi que había una película con el título. La toalla del mojado 2. Yo no lo podía creer, estaba tan emocionado y excitado así que, fui al cajero a preguntar por el precio. Me dijo que no estaba a la venta, yo le dije. Y me robé el disco, lo puse en mi televisión y empezo de una forma muy peculiar. Apareció César Bono llorando, es un greper realista, yo estaba muy asustado. Me dije a mí mismo que está pasando. Hasta que se fue la luz y luego regreso sentí que alguien me agarró y me cubrió la boca y escuche una voz que decía. Y yo le dije, no mames no me llamo Luis. Frankie se enojó y me comenzó a golpear brutalmente pensé que sería mi fin. Hasta que de la nada mire algo que no podía creer. Era Ricardo Miro se estaba madreando al Don Frankie's Locas Rivers yo decidí escapar su pelraera tan intensa que destruyeron mi casa. Actualmente vivo en la miseria y necesito ayuda. Si gustan pueden ayudarme mandándome un millón de dólares al correo electrónico que está apareciendo en pantalla por favor. Tengo un chingo de hambre y ya llevo 10 años sin bañarme y me pican los huevos. ¿Qué les pareció esta conmovedora historia? Espero que les haya gustado y si no fue así chinguen a su madre. ¿Vení? Gracias.